Bueno, los dejo solos. Gracias. Disculpame, que no me pare a saludarte. Es que estoy con un de meetup. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Recién hablé con el médico, me dijo que fue a la salud. ¿Hablaste? ¿Hablaste con el médico? Mirá, te ocupaste. Muy bien, qué buen padre. Deberían darte el premio, mejor padre. A Ezequiel vine a ver si estabas bien y si necesitabas algo, pero... ¿Sabes cuándo necesitaba algo? Necesitaba un padre a los ocho años cuando me operaron apendicitis. Necesitaba un padre cuando me egresé, cuando me recibí. Ahí necesitaba un padre. Déjame que te ayude, por favor, Ezequiel. Apoyate. Mirá, estoy un poco mareado y quiero dormir. ¿Te puedo decir, por favor? ¿Puedo llamar a la enfermera, a un médico? No, no, no. No hace falta, de verdad. Anda. Cualquier cosa que necesites me... No te necesito. Hacé tus cosas. No. ¿Puedes caminar, no? Sí, sí, sí. Escuchame, ¿nos ponemos la alarma los dos juntos para que tomes el antiinflamatorio? Eso es lo que me dijo el médico. Cada ocho horas tomas el antiinflamatorio. ¿Sí? Ajá. Bueno, sentate ahí. A ver. Un rato. Ya está listo el cuarto, Eugenia, ¿eh? Perfecto. Hacés reposo todo el día. Si no, te corto los víveres. Me estoy muriendo y me estás rompiendo las bolas. Voy a ver. Tengo que llamar a la fiscalía para organizarme. Que no voy hoy. No, 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 mamá. ¿No qué? Mamá. No, 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 no. Mamá, vienen mis amigos. Me van a cuidar. Quedate tranquila. ¿Tus amigos te van a cuidar mejor que yo? Ya estoy grande. Me duele la espalda. No pasa nada. Solo me duele la espalda. Anda tranquila, Eugenia. Yo me ocupo. ¿Seguro? Sí. Qué trabajo, ¿no? Digo, que te dejo para el último día. ¿Cómo último día? Sí. Mora consiguió otro empleo mejor. Le gusta y nos alegramos por ella. ¿No? Bocha. Sí. Ok. Te voy abriendo la cama. Bueno. Me voy tranquila. Ajá. ¿Me llamás cualquier cosa? Vino Lorenzo anoche. ¿Que tu papá fue al hospital a verte? Sí. ¿Y qué quería? No sé. Apareció de la nada, no sé qué quería. ¿Qué, así de golpe? Sí. ¿Y a vos qué te pasa con eso? No existe. Ya hablamos. No entiendo cómo te enganchaste con un chabón así. Lorenzo no siempre fue así. Llámame cualquier cosa, ¿sí? Así le acaso a Mora. ¿Necesitas ayuda? Para ducharme. Dale, dale, güey. Listo. ¿Se puede saber qué te pasa a vos? Me enteré que lo fuiste a visitar a Ezequiel, al hospital. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué fuiste? ¿Cuando a vos te internaron por lo de la presión te vino a visitar? ¿Se quedó toda la noche con vos ahí, haciéndote la guante en la sala de espera? ¿Me podés dejar de romper las pelotas con el tema de Ezequiel? ¿Vos haces una escenita de celos? ¿Cuántos años tenés, Juli? ¿Celos, Martina? ¿En serio? ¿Sos tan básica? ¿Vos pensás que yo le puedo tener celos al salame ese? Lo hice para proteger a mamá y a nuestra familia, pendeja. No me hagas reír. ¿Proteger de qué, Ezequiel? Si él no te hizo nada ni a vos, ni a mí, ni a papá, ni a ninguna de nosotros. Cada vez que aparece este pibe o la mamá se arma un quilombo distinto. ¿Vos odiás a Ezequiel porque te dejaste llenar la cabeza por mamá? ¡Mamá es la víctima! Mamá está resentida con papá y no puede dejar de odiar a Ezequiel, pero él no tiene nada que ver con nosotros. Yo estoy acá todavía, ¿eh? Perdón. Si quieren discutir, ¿se van afuera o se van a un bar? No pienso seguir perdiendo tiempo con esta boluda ingenua. Anda, salvador de familias. No entiendo cómo te lo fumás todo el día. Me gustó que hayas ido al hospital a visitar a Ezequiel. A mí también me gustaría ir. Martina, estoy trabajando, tengo muchas cosas que hacer. ¿Necesitas algo más? No. Solo venía a darte un beso. Me gusta que hayas venido. Te dejo trabajar tranquilo. Chao, mi amor. Y no te dejes quemar la cabeza por Julián. Él tiene miedo de que Ezequiel venga para sacarle la herencia, pero es un idiota. Yo creo que si se permitiese conocerlo, terminarían siendo muy unidos. ¿Quién te crees que sos? Para parecerte así en el hospital y meterte en la habitación de mi hijo. Quedate tranquila, ¿eh? Yo no fui al hospital a disputar tu lugar de madre león. No te va a alcanzar la vida para disputar mi lugar. No me gusta que te aparezcas así de golpe. No le hace bien a Ezequiel. Y menos si estás convaleciente. Ezequiel es un chico grande y yo lo vi perfectamente bien. Porque sabe disimular. Pero vos para él sos una herida sin cerrar, ¿entendés? Quedate tranquila, Eugenia. Yo no fui a buscar el amor de un hijo. Porque ese es tu mayor miedo. Pero... Vos tenés miedo que Ezequiel me quiera. ¿Qué te estás haciendo el psicólogo conmigo si sos un psicópata de cuarta? No te abrís la boca solo para reclamar, ¿no? Yo no te reclamo nada. Ezequiel no te reclama nada. La posibilidad que tenías de ganarte el amor de tu hijo la perdiste hace muchos años. Esa causa prescribió, Lorenzo. Y no por mí. Porque yo no hice nada para que él no te quiera. Vos en trabajo lo hiciste solito. Con tu ausencia, con tu desamor. Ahí está el reclamo de nuevo. Escuchame bien lo que te voy a decir. Te prohíbo que lo quieras ilusionar. No te voy a permitir que le rompas el corazón. Así que no te acerques a mi hijo. ¿Entendés? No te vas. ¡Gracias!